Se puso a bailar como loja con Levina. ¿Por qué su competencia? Bueno, ¿están listos? ¿Están todos los invitados preparados? Señoras y señores, bienvenidos todos. Así arrancamos. El primer informe tiene que ver con... Hoy arranca el debate por la imputabilidad. Debaten y tratan, por supuesto. Aquí está el informe. Buenas noches. Luego de la liberación de Brian, su madre quedó en el ojo de la tormenta. La mamá de Brian, de origen peruano, tiene una condena a cinco años y medio. Y negoció la prisión domiciliaria, prisión que violó, con lo cual debería estar presa en una cárcel común. La justicia argentina, no entendemos por qué, tal vez puede estar de feria. Tiene que haber una sanción para aquellos que están en la Argentina y cometen delitos. Y la violó públicamente porque fue a Ezeiza llevar a su hijo para que se escape a Chile. Sacó fotos, la publicó en las redes sociales. Esta es una foto de Ezeiza. Y ayer, por violar la prisión domiciliaria, migraciones, le revocó el permiso de residencia a la madre. La madre tiene que dejarla a Argentina. Ahora quedó en manos de la justicia, porque la justicia, ¿saben qué puede decir? No, tiene que cumplir condena. La muerte de un chico de 14 años a manos de un menor de 15, volvió a instalar el debate social sobre la edad de la imputabilidad. El gobierno recogió el guante y convocó a una serie de expertos para intentar conformar un proyecto de ley que se debata prontamente en el Congreso. Arranca formalmente el debate por la reforma penal juvenil en la Argentina. Poder abordar esto en una mesa amplia donde todos tengan voz. La idea del gobierno es discutir el régimen de responsabilidad penal juvenil, no bajar la edad. Dentro del régimen, uno de los temas que hay que abrir a debate es el tema de la edad. No se trata solo de la edad, se trata también de ver cuál es la situación social, educación. Para nosotros lo importante es cambiar esta ley de la época de Videla, de la dictadura. Me entiendo que no hace falta bajar la edad. Si no hace falta, que se elegible el problema. Será el Congreso de la Nación el que resuelva el proyecto final. Bueno, tema muy sensible, muy delicado y el debate está súper instalado. Sí, me parece a mí que es efectivamente una deuda que tiene la democracia. Lo que llama la atención es el momento en el que elige el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, instalar el debate porque es en medio de un tema candente de actualidad y si efectivamente lo que se quiere hacer es una ley penal juvenil que efectivamente hace falta y que es muchísimo más que bajar la edad de la inimputabilidad, ese debate tiene que seguir un curso mucho más serio y tienen que contarnos cuáles son los otros resortes para que sea un plan integral, para que esa ley sirva para que estos chicos no sean un caso perdido, sino que puedan restituirse a la sociedad de una manera diferente que hoy no tienen esas herramientas para hacerlo. Entonces, me parece que es desafortunado el momento en el que se instala el debate si es que lo que se quiere hacer es algo serio como plantea el ministro. María, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué opinas con respecto a este...? Creo que es cierto lo que dice María Julia, me parece que instalar el debate hoy en un año electoral donde todos los oportunismos y todas las miserias políticas van a salir al aire, y se instalan estos debates cuando ocurren cosas de mucha, mucha, mucha sensibilidad. Lo que pasó con este pibe tan grave, tan grave y que sigue siendo grave además el tema de la actitud de sus padres, la actitud de algunas personas que quizás ustedes conozcan mucho mejor que yo que dicen que están involucrados en esto de que se haya ido al Perú este jovencito. Creo que hay que debatir con mucha profundidad, con mucha seriedad, pero despojados de cuestiones partidistas. Y además hay que resolver los temas que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, con la atención que le damos como ciudadanía, como dirigentes, como ciudadanos, que le damos a los niños y a los jóvenes. pero es que eso es lo más importante. A ver, ¿qué te parece todo este debate que se ha instalado después de la muerte de Brian? Mirá, teniendo en cuenta que en el 2005 yo presenté el proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores, pasaron cuántos años? 11, 12 años, ¿no es cierto? Y siempre se va a debatir, siempre se va a debatir. ¿Por qué no se debate de una vez por todas? Porque, a ver, nos encontramos con que gobiernos anteriores han cerrado institutos. Los que están y los que deben abrir tienen que estar adecuados. Lo que se sigue haciendo es pensando que la imputabilidad significa estar en la calle. Imputabilidad, o sea, una persona inimputable, un chico inimputable que comete un delito como un asesinato, no puede estar en la calle. Y también lo que es rarísimo es que este juez tan suelto de cuerpo así nomás, rápidamente, lo haya mandado con los abuelos. ¿Sabe quiénes son los abuelos? Este chico no cometió un robo, algo simple. Este chico cometió un asesinato y tiene que estar judicializado. Y eso no es malo, eso es bueno. Es bueno para la sociedad y es bueno para ese chico que esté en un lugar donde traten de resolver un poco su tema de tanta agresividad y de convertirse en un asesino. A ver, sabemos bien, y yo lo dije los otros días, cuando detienen a un menor le dicen al juez que lo encontraron robando, lo encontraron con un arma y el juez lo manda a la casa y no le importa con quién esté, cómo es la madre, cómo es el padre. Y vemos este caso ahora, la madre que viola la libertad condicional, el padre que también está acusado de otras cosas. A ver, se supone y se sabe que ese chico no puede estar con esos padres porque así llegó a lo que llegó. Bueno, llévenlo a un instituto, adecúen los institutos y lleven a este chico al lugar que corresponda. Creo que la que más está cuidando a estos chicos soy yo, soy yo, porque los demás pretenden que estos chicos no sean imputables y tienen que ser imputables, tienen que estar en el lugar que corresponde para poder resolver de una vez por todas. este problema, independientemente de la educación, el trabajo y piripipí que lleva muchísimos años, acá tenemos un problema grave y yo recorro barrios todos los días donde la gente me viene a decir los problemas que tiene de inseguridad, las cosas que le pasan en cada lugar, pero de todo el gran Buenos Aires y los temas de los menores son espantosos, lo que está pasando con los menores es terrible y paga el pato una persona inocente siempre. es que me da la sensación que estamos hablando últimamente mucho más de los victimarios que de las víctimas, la verdad que acá tendríamos que estar hablando de los papás de Brian Aguinaco que perdieron a un hijo de 14, 15 años, tendríamos que estar hablando de Fernando Hinojosa que fue asesinado la semana pasada por un chico de 15 años que se escapó del Instituto Agote y tendríamos que estar hablando del tema integral de la inseguridad porque la ley de protección a las víctimas que es realmente un avance interesante que es darle a las víctimas información si van a liberar o van a otorgarle un beneficio anticipado al asesino de sus seres queridos. Esa ley no pasó por el Senado entonces cuando realmente haya decisión política de tratar el tema de la inseguridad de modo integral me parece que ahí sí va a ser serio el debate de la inimpulación. un minuto, la diputada Perdi recién decía que es obviamente un oportunismo político pero yo digo si vivimos en un país que hay elecciones año por medio siempre va a ser un oportunismo todo lo que hagan porque prácticamente estamos todo el tiempo en que en elecciones sigo en el periodo electoral. Hay gente que a veces determinan cambios en la sociedad bienvenido sea no importa en qué momento se debatan de cualquier manera lo que estamos de acuerdo tiene que ser un plan integral y no debatir solamente la edad de la imputabilidad porque si no el día de mañana vas a tener otro chico que asesine a los 14 o 15 años recordemos que el asesino de Brian es un chico que el padre era narcotraficante que la madre tenía problemas con el delito él mismo era soldadito no solo de los narcos sino que era soldadito de la barra brava de boca del sector que se referencia con Mauro Martín entonces si vos lo único que haces es decir bueno como reacción ante la acción bajo la edad de imputabilidad él va a entrar a cárcel y mañana vas a tener otro tenés que hacer un plan absolutamente integral yo entiendo que mi vida dice ese plan lleva 20 años 30 años bueno pero una vez hay que comenzarlo mientras trabajemos sobre el asunto mientras tanto pongamos en un lugar seguro para nosotros la legislación como corresponde pero no se ve de nada si simplemente hacemos un cambio legal y no llevas adelante el plan integral Brian muerto Santiago hace 19 años y tantos otros que mueren a manos de delincuentes que están libremente por la calle y me gustaría saber ese juez que pensó para mandarlo allá a Perú así como así se lavo la mano esa es la realidad y ahora tira la abuela yo primero saludo que se esté debatiendo esto digo porque esto es un tema que me parece que apunta a empezar a resolver algunos problemas que se tienen nosotros conocemos en los barrios que en toda banda hay un menor con la idea de que si suceden hechos graves el menor se hace cargo porque sale enseguida y eso le da cartel como para decir yo me hice cargo de estas cosas que pasaron y asciende en el en la se podría decir en el escalafón del delito muy bien es así y eso nosotros tenemos que terminar la otra cuestión es que el menor que hace de esos laditos al no tener posibilidad de contar lo que pasó tampoco ayuda a poder descubrir un delito a mi me parece que tiene que haber una ley de responsabilidad juvenil que no tiene que ser igual como para los grandes tiene que ser diferenciada y también a partir de ahí el estado se tiene que hacer cargo que se hace con estos menores porque la aplicación de la ley tiene que ser para poder corregir y cuando vuelvan a la sociedad que sean buenos ciudadanos no se puede perder esa posibilidad si por favor si vos sabés que yo antes de escritor soy psicólogo y me tocó hacer las prácticas cuando todavía estudiaba en el Tobar García que es un neuropsiquiátrico infantojuvenil y te encontrás además de los chicos con patologías chicos que están en ese límite entre la delincuencia y otras cosas es un tema muy complejo que tiene muchísimas aristas y en principio a ver me parece que no hay nada que no esté inventado uno puede ver cómo es la legislación en otros países países muy lejanos digamos muy poco parecidos al nuestro como Escandinavia por ejemplo los países escandinavos la edad de imputabilidad es muy baja a los 14 años ya pueden ser imputados ahora bien yo creo que acá en América Latina hay países que a partir de los 7 años también pueden ser imputados en Costa Rica en Costa Rica exactamente 8 años y hay estados en Estados Unidos que tendieron a bajar la edad de imputabilidad y después en la marcha y con la práctica se volvió a subir y hay una particularidad en el estado de Nueva York que no hay una edad preestablecida depende de cada caso y eso me parece que es una medida inteligente pero además me parece que hay algo que señalaba la señora que es muy importante y que es que hay chicos que más allá de lo que uno piense si tienen que ser imputables o no no pueden estar libres digo que estén libres representa un peligro un peligro potencial pibes que han delinquido pibes que han tenido acciones violentas que han matado y que estén libres por supuesto es darle la posibilidad de que reincida entonces más allá de que sean imputables o no me parece sí que hay que ver la forma de que no vuelva nada de nada sirve discutir la edad de imputabilidad de nada sirve si hubiesen comenzado hace 12 años cuando presentó el proyecto ya hoy ya tendríamos 12 años de discutido eso y de avanzado en el tema más profundo que es como contener a tantos chicos porque este es un caso pero hay muchos que están en situaciones iguales pero para esto necesitamos colaboración de todos y absolutamente todos y en el momento hoy que estamos viviendo no es politizar el tema pero hoy necesitamos que la justicia se comprometa que no deje ir al asesino a otro país que no asciendan a un comisario cuando en realidad tiene que ser separado que en realidad y no por este caso sino por los demás que realmente el compromiso que hay entre los políticos y algunos porque recién lo deslizó ahí Gravia con un tema que tiene que ver con Angelisi tal vez cercano a Macri lo diría Janair porque que tienen que ver las fundaciones donde está Angelisi con Boca con el Consejo de la República no me incluyas a mí en eso no me incluyas a mí en eso porque la verdad es que esa es una hipótesis que yo no comparto de hecho estuve averiguando durante las últimas 48 horas ciertamente este chico integraba ocasionalmente no es que iba a la cancha todos los domingos integraba una de las facciones de la Barra Brava de Boca de la Barra Brava de Boca de Boca oficial pero te puedo asegurar que Angelisi debe tener 100 millones de problemas si yo he denunciado yo he denunciado a Angelisi con señores y peñales ese es el problema con todos los datos que ha habido sobre su la subida de 5 horas de la cancha igual para para un minuto mientras la discusión se lleve a ver a quién le conviene a quién no estamos en un grave problema porque esto es un problema de todos va a ser un problema y de los gobiernos que sigan si que es lo que no hay que hacer como hicieron hace 12 años cuando presenté el proyecto en las comisiones tratarlo únicamente diciendo que esto era criminalizar a la pobreza y criminalizar a los menores porque así se va para atrás si es un tema puramente ideológico van a buscarle la vuelta para decir que estamos criminalizando a los menores todo lo contrario a ver estamos viviendo problemas gravísimos de inseguridad y lo vemos todos los días entonces dejen el idealismo no la ideología de lado y empiecen a tratar el tema como un tema grave de inseguridad que tenemos Amalia bueno yo lo que creo como está Santi y a todos que hay que activar la figura de corrupción de menores porque los chicos asesinos no nacen alguien los forma los transforma y los convierte en asesinos un chico de 7 años vos crees que han nacido asesinos alguien es responsable de que un chico de 7 años delinca o vaya contra la sociedad un chico que alguien es responsable de que no esté en el colegio por ejemplo ese es un tema que es interesante ¿no? si se puede debatir dentro de este nuevo régimen penal juvenil la responsabilidad penal de los tutores encargados o padres corrupción de menores de los chicos que delinquen o alguna persona de personas también penal o algún otro tipo vos decís no, es que tienen una responsabilidad civil civil o penal ya está fijada en el código pero no le puede trasladar la responsabilidad penal al padre por el hecho que hizo el chico ya tiene una responsabilidad civil ¿qué pasa en los fracios de menores? los padres los mandan a delinquir por ejemplo pero no está contemplado en el código penal la ley penal no, no aquí debe haber muchos abogados la ley penal no se traslada a terceros la ley penal es solo para la responsabilidad o el patrimonio de aquella persona que comete delito no hay modo hay que cambiar todo el código no hay que cambiar todo el hecho estoy planteando la responsabilidad de cuál es la responsabilidad insisto nuevamente con penal ya sé que no está incorporada no está en este momento no es una figura penal pero cuál es la responsabilidad penal de quien manda a un chico a delinquir padre narcotraficante o sea no le cabe ninguna bueno es el ideólogo por favor si aquí tenemos un innovado hay miles de figuras precisamente es un delito el código penal que es la instigación claro una persona cometer un delito es un delito en sí mismo y lo que decía Recién Amalia es muy importante porque un régimen penal juvenil precisamente es de alguna manera establecer esa figura de la corrupción de menores porque se escucha al menor el menor no se acerca al delito directamente con el homicidio empieza tal vez con un hurto un robo lo que puede ser instigado por un mayor pero ya hay si vos lo escuchas si hay parte si hay un abogado defensor hay un fiscal que acusa está la víctima presente seguramente va a ser todo mucho más transparente hay una ley penal juvenil Santiago hay una ley penal juvenil que la estuvieron debatiendo yo ya no era diputada y la debatía Zaffaroni con el resto de los que estaban ahí me quiero imaginar bueno si me quiero imaginar estamos viviendo lo que estamos viviendo por esa ley penal juvenil no escucho con asombro cuando cuando habla de Zaffaroni y menciona ni me quiero imaginar no 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 y es una abolicionista del código penal si fuera por él nadie estaría preso yo creo que insisto con la responsabilidad que tenemos como dirigentes como como gobernantes como como padres como abuelos en este momento creo que eso también nosotros tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad ¿por qué un chico de 7 años por qué un chico de 10 años roba por qué un chico sale a la calle delinquir ¿cuál es la responsabilidad que tuvimos al no escucharlo al no darle afecto al no darle educación al no darle las cosas que nosotros como dirigentes y como como adultos deberíamos haberlo hecho sí Pablo yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra porque si no debatimos conceptos muy abstractos por ejemplo hoy ANSES está haciendo una convocatoria porque hay un número alarmante de madres en una sociedad que cambió porque no es la madre nuestra o el padre nuestro o el concepto que tenemos de familia entonces hacen una convocatoria ¿sabes por qué? porque muchos chicos pueden perder la asignación porque las madres no presentan dos cosas que es la contraprestación de la asignación la libreta de vacunas y la libreta que van al colegio entonces hoy no podemos creer que llamamos a mamá y que llamamos a papá y que le mandamos un comunicado yo creo que estamos a veces idealizando y estamos con un problema muy serio si tenemos diputados y senadores que no pueden tratar una emergencia porque es un año electoral significa que un año van a trabajar un año van a descansar un año van a trabajar un año van a descansar y así como está Brian la familia de Brian hay un montón de padres que como bien vos dijiste ayer están condenados a cadena perpetua de tristeza porque le mataron los hijos ¿qué vamos a esperar el año que viene porque pasó la elección? ¿qué importa una elección si matan a un chico a cada rato? Sí, me parece que no tiene que ver con una espera me parece que justamente no nos tenemos que focalizar en los oportunismos si nosotros seguimos pensando que al ser un año electoral esto puede utilizarse electoralmente van a pasar los años y no lo vamos a discutir me parece que tenemos que responder a la sensibilidad de lo que nos está demandando yo veía las imágenes y son imágenes de gente que está destrozada que le destrozaron la vida que se le terminó su felicidad por la inseguridad por eso cuando vos hablabas de números de cuál es la realidad me parece que nos tenemos que decir qué Argentina estamos viviendo estamos viviendo con un 88% de gente que y yo me incluyo que soy ciudadana que tenemos miedo a salir a la calle tenemos uno de cada cinco adolescentes o jóvenes entre 14 y 25 que no estudian ni trabajan o sea esta es la realidad hay un 30% de pobreza y también tiene que ver con la realidad de la Argentina entonces si nosotros esperamos a que mágicamente aparezca el momento adecuado para discutir un régimen de penal juvenil van a seguir pasando los años van a seguir los proyectos dormidos yo soy diputada nacional y me parece que acá no tiene que ver con qué partido representemos me parece que es de todos y hay una cosa que también es importante mencionar el tema de la responsabilidad paterna o de los tutores es lo que hoy hubo una reunión o sea hoy ya se empezó a discutir el tema en el Ministerio de Justicia nos convocaron a la fuerza yo siendo del Frente Renovador sé que participaron compañeros nuestros diputados provinciales y nacionales porque me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias me parece que no nos podemos dormir con este tema de extrema importancia y además hemos fracasado como sociedad si solo nos creemos que el tema es la edad de imputabilidad me parece que es bueno justamente en el encuentro de hoy que se come digamos la primera reunión de varias reuniones que va a haber para justamente abordar este tema a ver por un lado ocho expertos que van a realizar el proyecto de ley que se va a tratar aparentemente el año que viene en el Congreso porque quieren evitar el tema de las elecciones justamente y lo que hablábamos recién pero por otro lado dentro de lo que van a ser esas reuniones que se van a llevar a cabo va a haber ocho ejes el primer eje de esos es el abordaje temprano de la problemática que hay en los jóvenes no solamente la baja de la edad de la imputabilidad sino un abordaje temprano que hacemos con esos chicos la idea de la reinserción es otro de los ejes que están manejando también en esto que va a ser digamos un gran trabajo mientras estamos esperando yo porque siempre focalizamos en el asesino ¿no? pero nunca nunca nos preguntamos qué le pasa o el Estado no contiene de ningún modo a los familiares de las víctimas nos contenemos solos claro ese es el gran problema yo te cuento algo Santiago y es algo obviamente personal hace un mes más o menos asaltaron a mi hijo a Dani que tiene 30 años lo asaltaron a mano armada cerca del Congreso dos tipos dos delincuentes él estaba con el celular no les dio el celular y los insultó y los insultó de arriba abajo se pelearon le dieron un culatazo yo creo que a ver todos aconsejamos no hay que resistirse no hay que resistir mi hijo se resistió mi hijo los reputió mi hijo supongo que en ese momento le salieron los 19 años de haber perdido a su hermano y yo cuando me puse a pensar cuando me enteré yo estuve mal muchos días muchísimos días pensando qué podía haber pasado no estoy vacunada porque ya perdí un hijo a ver esto es terrible y por qué tenemos que vivir así a ver directamente que se pongan a laburar que lo hagan que hagan lo que tengan que hacer pero por favor adecúen a la provincia de Buenos Aires que yo la conozco bien hay muchísimos institutos y muchos cerrados el Sarmiento que tiene los patos pero encerrados tampoco es la solución no pero para qué los van a encerrar para reeducar a esos chicos bueno pero la idea justamente es hacer un abordaje integral para que se puedan reinsertar esos menores porque si los tenés encerrados y está comprobado son los adultos que van a delinquir no tienen que estar con esos padres y tienen que estar en otro lugar contrariamente a lo que todos pueden pensar no estoy de acuerdo que estén yo los estoy cuidando a ver bueno porque si a ellos no salvan vamos a salvar muchísima gente de esta sociedad obviamente para que un niño se transforme en un delincuente fracasó la familia obviamente fracasó la escuela también si algún día pasó por la escuela ese chico o un mes o dos meses o tres meses fracasó quienes son los superiores de la escuela o sea los inspectores fracasamos todos si fracasamos bueno también no pero yo quiero decir es que cuando hablamos de un plan integral y cuando hablamos de reinserción de los menores efectivamente lo que tiene que suceder es que tiene que funcionar bien todo tiene que funcionar bien la escuela tiene que funcionar bien la inspectora de la escuela una maestra que tiene un niño que sabe que tiene padres delincuentes y que ese niño tiene ya escenas de violencia o lo que fuere a quien se remite que hace con ese niño pero no a quien el gabinete pero sé lo que pasa en la fila uno cuando escucha ya llevamos cuatro en este programa y uno siempre cuando debate estos temas en particular escucha slogans nada más por parte de los funcionarios slogans que para salir del paso se llenan de palabras y hay que tomar una determinación acá hay obviamente dos grandes temas para discutir qué pasa con la edad de imputabilidad y qué pasa también con cómo evitar que los jóvenes lleguen a delinquir es un proyecto mucho más largo un debate mucho más profundo ahora creo que la justicia y aparte esto lo dijo Mac y lo dijo Cristina Kirchner también qué pasa con la justicia que de alguna manera no está dando respuestas a una situación muy delicada y muy sensible que le puede tocar a cualquiera hablaron de la puerta giratoria durante el gobierno de Cristina y de Néstor el otro día pusimos un informe de archivo muy interesante de Néstor Kirchner hablando de ese tema justamente cuando fue el caso Píparo con Daniel Scioli lo dice el gobierno actual todos dicen lo mismo y ahí hay que apelar a la irresponsabilidad de los jueces y a los juries de enjuiciamiento porque la verdad que con estas mismas leyes con estas mismas leyes que yo entiendo igual habría que modificar pero con estas mismas leyes los jueces podrían tomar decisiones distintas los jueces otorgan beneficios de salidas anticipadas por buena conducta a delincuentes peligrosos con certificados de buena conducta que se compran y se venden por hechos de corrupción se compran y se venden los certificados de buena conducta el caso de Tatiana Kolodziek asesinada por un violador reincidente el caso de Soledad Barnia todos esos casos fueron producto de esas víctimas de un juez que autorizó una salida anticipada lo primero que me gustaría hacer es una advertencia porque en realidad yo creo que hay muchos más delincuentes en Puerto Madero y en Albedar y Callao que en la Villa 31 hay una cosa de hablar de suponer automáticamente que por ser pobre va a ser delincuente y la realidad es que yo he convivido en Formosa en muchos lados con la gente y la gente más cumplidora la gente más honesta que paga sus deudas entonces hacer esa cosa primero habría que tratar igual en eso estamos todos de acuerdo no, no, no digo porque pareciera que la pobreza automáticamente pasa a tener relación con la delincuencia y se arma toda una cosa ideológica totalmente adversa fuera de eso creo que el chico que mata a los 16 a los 15 a los 14 años mata y eso en sí mismo es el hecho fundamental de la situación entonces nosotros no podemos a ese chico tratarlo de la misma manera que a un adolescente que se roba una naranja me parece que ese chico tiene que ser tratado de otra manera y eso tiene que ser hecho de una manera expresa y además es increíble yo no conozco una historia nunca vi como periodista que a una persona que acaba de matar un juez lo mande a otro país vamos al próximo informe que tiene que ver con todo lo que sucedió todo lo que pasó con Manteros y la polémica después de el acuerdo ¿parcial? o no? sí, fue parcial no fue con todos pero acuerdo al fin mirá después de la batalla aparecieron los subsidios luego de dos vías de intenso conflicto parece empezar a solucionarse el problema de la venta ilegal en once la mayoría de los puesteros fueron censados y recibirán 11.700 pesos durante dos meses mientras realizan un curso de capacitación financiado por CAME sin embargo un pequeño grupo mantiene la intención de resistir al desarojo a cualquier precio estaremos frente a la verdadera solución de un inconveniente que lleva muchos años en la ciudad separamos a las mafias que son las que tenemos que erradicar y combatir de la gente que efectivamente lo hace porque necesitan trabajo queda un grupo reducido que resiste todavía que no quiere aceptar la propuesta del gobierno quedó totalmente desalojada esta avenida por redón tras correr a estos vendedores ambulantes aquellos que no quieren ningún tipo de acuerdo que quieren volver con las mantas a la vereda de la avenida de algo que el gobierno ya dijo que es imposible en once no va a haber más gente ilegal en el espacio público es historia pasada ya no va a ocurrir más ¿qué va a pasar con los que no quieran ser censados? no se van a quedar el espacio público es para que la gente circule les ofrecimos un curso gratuito por 60 días de realización laboral y emprendedurismo con un incentivo a cargo de la CAME que se hace cargo de este costo de 11.700 pesos CAME ha hecho una contribución de un subsidio para cada almantero que se inscriba en un curso de capacitación durante dos meses todos los que vayan a los lugares nuevos que estamos habilitando que son más o menos 600 y algo de puestos a dos cuadras de 11 o sea en la misma zona tiene que tener dos condiciones primero en blanco todos con monotributo social nosotros le dijimos si no tenés una caja de ahorro en un banco te vamos a facilitar dentro del banco ciudad la posibilidad de hacerlo y segundo se anotan directamente sin intermediarios acá sabemos que hay intermediarios que explotan a la gente cuando se te hace un censo nosotros vamos a preguntar los datos sino es dónde estabas vos dónde operabas en frente de qué local quién tenías a la izquierda quién tenías a la derecha cientos de personas ya se habían anotado para poder acceder a un lugar esa es la gente que quiere trabajar de verdad ellos van a tener que pagar un canon por estar ahí durante la primera etapa no después del primer año van a incorporarse al mismo sistema que hoy vigente para ferias y mercados de la ciudad donde pagan un canon mensual un puesto de carácter ilegal le saca trabajo a un comercio legal bueno muy polémico fue todo esto todo lo que se ha generado y nuevamente un debate de un tema que se viene pateando hace 30 años Gustavo sí me parece que la solución a la que arribaron era la que empezábamos a discutir acá cuando surgió el conflicto se les está dando un lugar donde puedan ejercer un comercio en forma legal a tan solo dos cuadras de una de las vías más transitadas de la ciudad de Buenos Aires me parece que es la solución ideal y después yo recuerdo que fue el martes que hubo representantes del grupo de los manteros acá diciendo bueno que de cualquier manera no iba a pasar la misma cantidad de gente y eso estaba condenado al fracaso yo insisto que es de ellos la responsabilidad de que eso sea un éxito así como cuando comenzó la zarada muchos decíamos ¿quién va a ir hasta esa zona de Lomas de Zamora a comprar en horario de madrugada y terminó siendo un éxito después con todas las disquisiciones que podemos tener sobre cómo trabajan cuánto se evade cuántas mafias la polémica y la discusión hoy estaba puesta en el subsidio ¿no? la CAME yo hablé ahí con Corny y dice no nosotros lo hemos puesto porque protegemos a los comerciantes en caballito estiman que haber sacado a todos esos puesteros representó un aumento de un 30 o 40% más en las ventas la gente que tiene acá local está harta la gente que vive ahí está harta esto es un desastre yo no estoy de acuerdo porque el CAME asegura y pone las manos en el fuego que pone el dinero pero no quiero vivir en un país subsidiado donde de prepo hay que lograr cosas el país impositivo yo de acá no me muevo corto prendo los tachos de basura hago un escándalo y no me muevo si no me das plata porque 11.000 mangos es el doble de una jubilación 11.000 mangos es menos que una maestra entonces yo no sé si estoy de acuerdo el promedio de la Argentina es 8.000 no discrimino yo quiero que los extranjeros lo dijo el señor Pichetto hace poco y lo llevo a este problema estén documentados en la Argentina que compren mercadería legal que puedan trabajar en las mismas condiciones que laburamos nosotros los argentinos y que paguen los mismos impuestos que pagamos nosotros porque si yo voy a Nigeria o a Senegal yo le hablé con el titular de una de estos grupos y son chicos recontra respetuosos yo viví en el continente africano 45 días gente que es de lo mejor y muy educada pero no hay normas para unos y normas para otros pero la realidad compro relojes no se los compro no es así la realidad es que llegan a la mañana con camionetas bajan a todos ahí a trabajar y todos venden las mismas carteras la misma ropa a ver ¿quién se beneficia con eso? a ellos le deben dar dos mangos y la verdad es que alguien se está beneficiando vendiendo todo eso pero la reta dice ahí que a ver Julio no que escuché ahí a la reta que decía que sacaron de lado dejaron de lado a los mafiosos ¿no? y no escuché a ningún periodista que le preguntara a quién se refería ¿no? porque me parece que también eso es interesante saber a quién se refería a ver ¿qué pasa con los talleres clandestinos? ¿qué pasa con toda la ilegalidad que está en el medio de esa problemática de los manteros? ¿no? yo quiero repudiar además la represión que tuvieron que tuvieron que tuvieron la pata que nos falta es conocer quiénes son las cabezas de estas mafias que según el fiscal y también lo dijo del jefe de gobierno porteño manejan a los manteros bueno específicamente si estas personas ellos las tienen identificadas si avanzó la investigación judicial e incluso están detenidas ¿quiénes son los que todavía hoy conducen las combis que les aportaban las mercaderías a los manteros que estaban hasta hace unos días no, yo digo lo siguiente a mí me parece excelente el plan este de reinsertar y que se logre en el predio algo maravilloso ahora yo digo yo ahí no veo cabezas ordenadas yo no veo un grupo de gente con la cabeza ordenada porque si no ya serían comerciantes de otra manera entonces yo pregunto lo siguiente yo veo este cuadro y digo esta gente ¿está preparada para mañana ir a hacer un trámite como un gente? y me dice si yo no voy a hacer los trámites anda a darme un trámite para hacer o del contador o lo que sea y escapo le podés pedir no hay como que ordenarlo yo considero que hay un tiempo también bueno no es lo mejor en este momento que nos puede pasar escuchar que le den dinero pero explícame que hacen que hacen si no esa cabeza se tiene que ordenar para poder poner un puesto aseado ordenado tener la contabilidad ¿vos querés decir que les piden algo que no pueden resolverlo no en lo inmediato bueno no en lo inmediato a ver si va a eso le va a dar la cota para eso la cota les están brindando asistencia para poder realizar todo ese tipo de trámite ahora por el lado de lo que decía Julia Peri que es cierto los talleres clandestinos la denuncia de la Alameda es muy seria y tiene mucho tiempo lamentablemente y nada se hizo 30.000 talleres clandestinos en Villa Celina en Bursaco en Barrio Olimpo en Capital Federal trabajo esclavo droga contrabando prostitución de eso se ha hecho muy poco ahora respecto del dinero acá también como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo porque muchos decimos lo que dice Amalia bueno que va a hacer esta gente que vive del día a día para llevar el pan a sus hijos pero al mismo tiempo nos indignamos porque si un maestro gana 9.500 pesos o una maestra o una persona en la Argentina el 50% gana 8.000 pesos en promedio y se rompe el lomo todo el día y toma los trenes el colectivo para ir a trabajar y ves que alguien que por no trabajar estos dos meses hasta que esto se resuelva le van a dar casi 12.000 pesos la gente también se indigna es una contradicción sí, a ver, a ver por favor la verdad que creo que el gobierno tenía la obligación de encontrar una solución al problema hay un reclamo lógico responsable de parte de los comerciantes me parece que es absolutamente cierto que esto le genera un problema importante el gobierno de la capital o de la ciudad la manera es esta Miguel porque ahora cualquier persona que tenga un reclamo que va a salir a prender un tacho de basura no, no, no justamente esa no es la manera de hacer el reclamo pero el gobierno tiene la obligación pero parece ser que es la única que funciona bueno, lamentablemente en la Argentina se ha instalado demasiado eso que creo que tiene que ver en alguna medida con el tema que discutíamos hace un rato que creo que tiene que ver también con un problema que tenemos grave en la educación con un problema que tenemos con los valores con un problema que tenemos como sociedad y la falta del Estado la falta de respuesta al Estado en un montón de cosas pero creo que en este caso en particular más allá de que entiendo que molesta que esta gente reciba un subsidio de esta naturaleza me parece que es la respuesta más inteligente que el gobierno lo hacía si, a ver Mirta por favor yo no pienso lo mismo obviamente que no a ver como decían recién la gente se rompe el alma laburando y ya que venden tanto en once necesitan esos 11 mil pesos por mes con todo lo que han vendido y lo que venden sin pagar impuestos sin pagar nada porque si se supone que ellos no son manejados por nadie y venden ellos han ganado bastante plata se supone a ver la cuestión es que se paga la ilegalidad esa es la cuestión se premia se premia la ilegalidad no, no, no además lo que se paga no es en este caso la ilegalidad sino la posibilidad de ingresar al mercado legal también tengamos en cuenta que son dos meses porque el gobierno de la ciudad dijo que el predio va a estar en condiciones recién en dos meses se les paga una capacitación estamos hablando ojalá sirva para que esa gente pueda acceder a eso, estamos tratando de hablar de reinsertar a gente que está en los márgenes en la economía formal en la sociedad de alguna manera me parece que boicotear esta chance de que durante dos meses se haga un esfuerzo igual sabés ¿saben dónde está el problema de toda esta discusión? en que nosotros vemos a los manteros como un grupo homogéneo y no es eso porque la verdad que hay mucha gente que es honesta que hay mucha gente que está hace su misma mercancía para después vender hay mucha gente que lo hace de manera legal hay mucha gente que ha trabajado eso toda la vida y lo hace honestamente pero es cierto que este grupo de personas está atravesado por las mafias que mueven millones de todos modos son 400 personas las que van a tener acceso a esos predios y acá estamos hablando de miles de manteros que hay de entre los que sacaron de la calle Avellanero que se vinieron para acá es mucho más la cantidad así que el problema va a estar está resuelto me llama la atención a veces la insensibilidad con la cual tratamos ciertos temas adhiero lo que dijo Gustavo es darle la oportunidad de que se reinserten o que se inserten no se reinserten se inserten laboralmente escuchar a Yuyito decir que no ve cabezas ordenadas no, no veo perdoname no veo hay cabezas ordenadas ya te escuchamos justamente lo que estamos diciendo que no ven cabezas ordenadas o sea, que ve cabezas desordenadas no, que veo veo un container intentado hay gente que no puede mantener limpio un lugar o sea, lo trata de sucio que no puede llenar una planilla digo, ya tratar de prácticamente de bestias no, no, no es horrible es horrible escuchar y después la insensibilidad también de Mirta a ver, Mirta es la misma te puso y la misma dijo que tampoco se va a hacer un trato voy a estar diciendo a ver, a ver, a ver un minuto ya continuas no, no, no es una injusticia lo que decís porque yo no dije jamás eso estoy describiendo lo que veo yo le puedo pedir a una persona que sale a la calle que está a los palos que tira un container que lo incendie que mañana que mañana se ponga el trato y vaya a ser un ciudadano un ciudadano con todas las herramientas de educación ¿por qué no? porque no podés porque no podés cambiarle la cabeza hay un proceso para cambiar la cabeza ¿le pedás un tiro? ¿cómo que no se puede? no, ¿sabés lo que hace? es lo que están haciendo justamente al contrario hay que estar del lado entonces lo que está haciendo el gobierno de las ciudades darle un curso de capacitación dos meses no, no, no estoy diciendo que no se puede está diciendo que no se puede no, no, no estoy diciendo esto no va a cambiar de un día para otro no, perdón capaz que tenían que haberlo cambiado estos últimos 12 años y tampoco se hizo estoy diciendo no, no, no estoy diciendo que no se puede la palabra subsidio ya nos cae mal a todos a mí no me cae mal esta comunidad de personas no tienen los recursos que tiene a lo mejor no, no, a lo mejor no no tiene una persona con una educación o un empleo aunque ese empleado gane menos que estos 11 mil pesos entonces ¿en qué quedamos? ¿por qué nos escandalizamos de un subsidio? perdón, perdón ¿vamos a ayudar a las familias o las vamos a empujar de la gente? no, pero ¿por qué nos escandalizamos de un subsidio por dos meses que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de esta gente? y no nos escandalizamos cuando le sacan el 5% a los ojeros cuando le sacan las retenciones a las mineras no nos escandalizamos por esas cosas y son y son te aseguro que muchos millones de pesos más muchísimos ¿no? y son dos meses que no le han hecho esa gente yo lo que me pregunto Santiago ¿cuáles son los límites de la legalidad y la ilegalidad? porque yo lo que veo gente quemando bienes públicos de todos y no me parece una protesta me parece un delito quemar bienes públicos es un delito ¿cuál es el límite? ¿a qué me refiero? vos viste que mucha gente de los edificios que estaban hartos de eso empezaron a tirar cosas lo cual me parece una barbaridad tiraban agua para apagar los contenedores que se vendían fuego tiraban agua podían tirar la maceta podían hacer un desastre ahora medido con la misma vara habría que tener la misma tolerancia para con la gente o qué sé yo pasar una camioneta en el piquete ese y atropellaba a cuatro personas ¿cuál es el límite? ¿qué se puede y qué no se puede? ¿por qué se pueden quemar contenedores? ¿por qué se puede cortar Rivadavia? ¿pues redón? para que le quiera consultar que es un tipo que he estudiado mucho en muchas cuestiones referidas a este tema Gustavo ¿por qué nos cuesta tanto vivir en orden? ¿qué falta? ¿por qué uno dice la palabra orden y ya la vincula para otra? para poder convivir ¿por qué nos cuesta convivir? para mí hay dos temas que están subyaciendo siempre en la cultura argentina por un lado seguimos teniendo al policía como un enemigo nos sigue quedando la imagen de la policía de la dictadura esto se ve por ejemplo claramente en una cancha de fútbol cuando dos barras se empiezan a pelear se mete la policía para poner orden prácticamente no, no es que es peor es que se toma a la policía como si fuera la tercer barra brava no se la toma como una fuerza de la democracia que va a poner orden donde hay desorden sino que se la toma desde el lugar en que está en la ilegalidad total también esto ha ayudado muchísimo a la policía porque lo que estamos viendo en la calle no pueden existir si la mafia policial que les cobra además de la otra mafia de la otra mafia que la mafia se aprovecha de ellos también está la mafia de la policía que tarifa cada cuadra y cobra acá se tiene dueño y de acuerdo lo que decía Federico también hay algo eso que están quemando el container hoy están judicializados después sigamos el hecho no terminemos hoy acá sigamos el hecho a ver cómo sigue esas causas judiciales pero no es cierto que podés quemar un container y no te pasa nada hay 8 personas que están judicializadas vamos a decir 8 de los mil que eran bueno hay 8 que están en las filmaciones quemando los containers esos 8 están judicializados después tenemos que seguir a ver si hay un castillo efectivo justamente en la justicia federal entró una denuncia por amenazas por extorsión por entorpecimiento del espacio público contra todas aquellas personas que generaron todo esto que vemos en las imágenes o sea y está en el juzgado del doctor Martínez Giorgi quien ahora está de feria judicial y está siendo subrogado a ver me parece que quien es el juez que manejó la causa de la señora Bonafini exacto que no pudo ni siquiera lograr que vaya a declarar bueno ahora está en feria judicial vamos a ver qué es lo que pasa tal vez ahora prospera eso va a apoyar pero no nos falta una pata una pata fundamental que es la justicia porque yo digo el gobierno de la ciudad ICAME tienen que responder porque también es una porción muy grande de gente yo hoy pasé por ahí no se podía creer Verón se vació que está harta de vivir bajo el sometimiento de toda la ilegalidad de un montón de cosas entonces la justicia tendría que ya darnos a conocer porque hay una fiscalía que investiga desde hace muchos años quiénes son los mafiosos cómo manejan a esta gente por qué la tienen en estado de esclavitud cuál es la policía mala y cuál es la buena como dice Julia cuál es el rol de la justicia en la Argentina da lo mismo ser un buen tipo que ser un delincuente cuando vemos a la gente que está en once y le pagan 300 pesos por día 12 horas estado de semiesclavitud ¿nos parece bien eso como sociedad? ¿o le tenemos que pedir algún tipo de explicación? yo entiendo el gobierno de la ciudad ICAME ¿qué hacen? subsidio curso galpón corramos los pero la justicia no es la respuesta y yendo más atrás esto lo debatíamos en el facebook y con gente conocida nuestros abuelos nuestros padres o algunos padres han venido de Europa España y tal un montón de lugares más todos señoras laburar y a romperse el alma mi abuelo en alfabeto se rompía el alma para mantener 5 hijos a ver si nosotros vamos a un país y no probamos que tenemos que tenemos con qué mantenernos a nosotros nos echan a nosotros nos echan a patadas de cualquier país igual las fechas tienen todo el mundo también no no pero por qué acá había el mundo ahora es cierto por favor chicos es cierto lo que dice Lourdes por favor es cierto lo que dice Lourdes es un fenómeno mundial ahora que pasen las cosas que pasen las cosas que pasen en la Argentina solamente acá hay que ver si en todo el mundo se celebra al que triunfa en la ilegalidad como en la Argentina acá la frase que bien la hizo nunca es para el tipo que se mató laburando y logró formar una familia logró dar la educación el que bien la hizo es para el que en la ilegalidad consiguió un montón de bienes un montón de cuestiones y la justicia no lo agarró y el Estado no lo agarró entonces desde esa raíz cultural me parece que es hay que empezar a trabajar también sobre eso le estamos pidiendo a la justicia que actúe yo estoy de acuerdo con Pablo más allá de que lamentablemente la justicia tiene como auxiliar para trabajar con la policía y cualquiera y nosotros hemos visto lo que la policía hace pero hay otro tema pero además hay una cuestión cultural tremenda hay una cuestión cultural que nosotros queremos que el mantero no trabaje en la ilegalidad ahora vas a las ferias intinerantes de la ciudad y no te dan un ticket y no nos molesta porque son los food trucks pero no te dan un ticket y está auspiciado por el gobierno de la ciudad pero tiene que existir la legalidad es diferente a ver, a ver la policía ciudadana también yo creo que hay que separar dos discusiones una es la cuestión de la ilegalidad eso tiene que intervenir en la justicia tiene que intervenir en el Estado pero eso también está por todos lados digamos el tema de la corrupción existe en todos lados y después cómo se resuelve el problema social de la gente que se queda sin posibilidad de llevar la comida a su casa son dos temas para mí distintos la política que ha tenido el gobierno para solucionar el problema social a mí me pareció adecuada ¿saben por qué? el subsidio con tiempo limitado ordena es el primer ordenador yo sé que en dos meses tengo que resolver el problema es el subsidio que teníamos los trabajadores siempre que por ejemplo cuando te despedían y te daban un subsidio nueve meses era casi el sueldo a los seis meses te daban la mitad y los últimos tres meses prácticamente no te alcanzaban para volver eso te ordenaba la cabeza a los tres meses tengo que encontrar trabajo tiene tiempo limitado y eso es un ordenador para la gente no puede ser un proyecto de vida no puede ser yo estoy en contra ustedes saben yo no tengo nada que ver con los subsidios es más nosotros lo rechazamos cuando estábamos desocupados pero sin embargo en este caso es un ordenador más que nada en las situaciones y la otra yo escuché al Tato acá decir una frase que a mí me pareció muy importante los manteros nos interpelan a los argentinos ¿por qué? porque en este país todo el mundo quiere hacer lo que se le canta sin respetar la ley entramos en una sociedad anómica y esto está vamos a pagar un precio por decir bueno era piola transgredir un poquito era piola roban pero hacen es decir tenemos una cultura de la transgresión que cada vez lo vamos a sufrir más si no hay ejemplo y creo que el ejemplo tiene que venir de la dirigencia de los periodistas de todos aquellos que influyen en la sociedad y fundamentalmente de la política yo creo que es una gran oportunidad para tratar estos temas sin chicana tratando de ver que son problemas serios que la política lo resuelva entre todos ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? me parece que nos estamos dando cuenta cuál es la realidad en qué situación estamos y la otra cuestión que yo quiero estar pero acá hay una problemática hay gente que lo está pasando muy mal hay gente que quiere aparte digamos cuando hay una persona que vos te dices yo quiero trabajar la verdad que hay un problema bueno hay gente que quiere trabajar pero ¿cómo llevamos a esa gente que está en legalidad a lo legal? ¿cómo la ayudamos? ¿cómo el Estado ayuda? Santiago hay un problema hay mantelos en el Gran Buenos Aires pero cantidades hay manteros hay ferias clandestinas la salada ahora yo siempre pregunto a mis vecinos ¿quién compra? a mis vecinos a veces pregunto se van a las 4 de la mañana arriesgando la vida muchas veces a comprar en la salada bueno pero porque les sale más barato pero igual ¿cuánta gente hay sin trabajar? hay un problema hay un problema hay un problema los manteros los lugares que no dan ticket en parte no dan ticket hablo del pequeño comercio por favor quiero que quede claro responde también a los estados y no me refiero estrictamente al último periodo es cobran estar en blanco ser formal en todo sentido es muy difícil realmente o tenés que cobrar o vender una barbaridad obviamente los lugares más caros los locales o las zonas más caras son imposibles de acceder Argentina debiera debatir y la clase política que es la que puede hacerlo a través de leyes distintos tipos de sistemas tributarios porque no le puedes pedir la misma carga tributaria a un pequeño comercio que trabaja por ahí la mujer y el marido y es casi un sueldo lo que consiguen a fin de mes que a un señor que por ahí tiene una capacidad que puede estar en un shopping yo creo que esto es lo que tenemos que debatir entonces no creo que a la mayoría de la gente le guste estar informada a la mayoría de la gente le gustaría tener todo en blanco no tener que salir corriente igual mirá todos estamos tapados de impuestos de hecho el Estado por favor chicos de a uno vamos el Estado prácticamente se queda con la mitad de lo que uno gana el problema acá de pagar los impuestos es que históricamente uno ve que no vuelven no digamos toda la plata que aportamos todos los laburantes no vuelve ni en educación ni en salud ni en seguridad hablamos todos los tiempos de cuestiones básicas y donde va la plata cuando yo era diputada también estaba en la comisión de pymes entonces yo le decía a los diputados y he presentado proyectos al respecto que la pyme era el primer eslabón de la cadena de trabajo es el primer eslabón un negocio un comercio que tiene 3 empleados una fabriquita que tiene 10 o 15 o lo que sea es la que le da trabajo empieza a darle trabajo a la gente de su barrio y así sucesivamente ¿por qué ahorcarlos? ¿por qué ahorcarlos tanto que tienen que tomar la gente en negro que no pueden tener la gente en blanco o esa doble indemnización que lo único que hizo fue que huyan despavoridos los comerciantes o los empresarios porque tenían que pagar el doble de una indemnización a ver si fuera lógico y esto se lo digo para que de verdad los funcionarios lo tomen porque es de sentido común bájenle los impuestos a la gente que toma gente para trabajar porque eso vuelve y se convierte en consumo y es una cadena de consumo ¿sabes lo que pasa a Mirta? que están estudiando exactamente lo contrario nunca lo entendieron quitarle las cargas del empresario quitárselas el país va en sentido contrario a lo que necesitamos pero va es todo lo contrario pero esa es la lógica bueno pero la lógica estamos en un país algo diferente la lógica es pero Carlos pero Carlos pero que impresión si los empresarios están ahorcados no no ahorcados impositivamente las cargas impositivas lo hizo Cavallo es el mismo proyecto que quiere no 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 pero hay que ser que medias sacar las cargas lo que plantea Liliana lo que plantea Liliana yo no dije nada si me contesté a Mirta bueno pero perdón lo que plantea Liliana que no tiene que ver con Cavallo que un empleado que hoy recibe 100 sale 150 entonces alguno antes de tomarlo lo toman yo no sé si me conviene lo toman porque tengo este problema porque tengo el sindicato pero hay que hacerlo equitativamente no no es así acasa que no generen empleo genuino es obvio digamos nunca más ¿querés que te produce otra idea respecto de eso? con las cargas impositivas es que hay millones de dólares por favor esto que estamos viendo ¿sabés cuánto produce por mes? 5 mil millones o sea estamos hablando de cifras millonarias pero no se las lleva el que lo vende no eso es todo negocio ilegal obviamente todo lo contrario a ver si el país mientras haya un país donde cierren las empresas donde las industrias tengan que despedir gente donde se abran las importaciones donde las grandes empresas tengan que despedir gente difícil vamos a solucionar esto sería ideal Mirta eso planteas ¿sabés que cayó la industria automotriz nacional el 10,6% y ahora Zogma va a importar autos chinos para vender entonces no se hable de los que están tratando de sacar la papa del fuego perdóname si hay inversores que en vez de apostar al empleo y abrir una industria una empresa van a ganar más guita en la timba financiera porque le da más interés meter la plata en un banco o comprar letes o lo que sea nunca vamos a generar ese empleo que pide Mirta nunca vamos a tomar más gente pero perdón a mí me parece que empezamos con la discusión acerca de que tenemos que discutir si se puede hacerlo legal o no si permitimos la ilegalidad y creo que esa discusión tan básica que en algunos países del mundo está totalmente zanjada porque todos saben que no se puede hacer lo que es ilegal nosotros estamos atravesados por lo menos dos cifras que hacen que toda esta discusión sea mucho más compleja y terminemos enredándonos en un montón de otras cosas una es el 9,3% de desocupación y otro es más del 30% de pobreza porque siempre terminamos en la trampa de y bueno pero esta gente no tiene donde ir pero no hay creación de empleo genuino y bueno pero el que tiene un negocio no puede sobrevivir porque la carga impositiva lo ahoga y bueno pero entonces el que más tiene le da el blanqueo se zafa de los impuestos las retenciones bueno sumá un dato más perdón sumá un dato más porque no se crea empleo hace muchísimo tiempo entonces nosotros vemos el desnivel si crear dos millones de empleos públicos inventar dos millones de empleos públicos es crear empleo venimos con un problema de hace muchísimo tiempo lo que tenemos que lograr es levantar empleo público para transformarlo en empleo privado porque el empleo público lo bancamos todos nosotros y sabemos que mucho es innecesario porque si el Estado se cubría con dos y hoy tiene cuatro me parece que algo no está bien ¿no? tenemos que revisar a ver si eso va a crear empleo ¿no? me parece que hay que empezar me parece que el principio de solución es empezarle a dar una solución a lo que planteaba María Julia que es el tema acá estamos frente a lo que es legal o ilegal pobres contra pobres porque yo ayer escuchaba en el programa que ustedes trajeron invitados que son personas que sufren en carne propia lo que le sucede al ciudadano que quiere tener su propio trabajo que quiere trabajar que tiene esa iniciativa y no lo puede lograr algunos no querrán otros sí me parece que tiene que ver con esto me parece que tiene que ver con lograr empezar a acomodar las cosas en que se pongan las cosas en su lugar y sin duda esto es un principio de solución tampoco tengamos el subsidio no es una mala palabra muchachos o sea el subsidio regularizar la situación de trabajadores también hemos tenido en la Argentina y creo que también sería un principio de solución regularizar la situación de muchas personas que están en negro o sea un subsidio no es mala palabra obviamente hemos tenido experiencias recientes en la Argentina en el nombre de los subsidios se ha producido muchísima corrupción muchísimos hechos que hoy tenemos que estar lamentando pero me parece que un subsidio que tenga un tiempo determinado ahora diputada si no es mala palabra yo también me pregunto porque es interesante ver qué pasó con el censo es decir la propuesta del gobierno es monotributo social regularizar la situación y el subsidio de casi 12 mil pesos sin embargo en el día de ayer aceptaron el censo es decir para entrar en este régimen 400 personas en el día de hoy hubo este cola en un sitio donde montó el gobierno de la ciudad otras ciento tantas es decir un 30 o un 40% de la población total de los manteros de 11 es decir que ni siquiera ellos mismos están aceptando esta posibilidad con lo cual yo soy bastante escéptica qué va a pasar dentro de un mes o dos pero creo que es lo que le estaba diciendo a Diego que de pronto no nos entendimos es que hay que cambiar la mentalidad no se puede pretender que una persona que vive encapsulada en un sistema de vida cualquiera que sea de la mañana a la noche se transforme en lo que todavía no es puede llegar a ser un ser civilizado no te voy a entender pero Diego puede llegar a ser disculpame la verdad con lo que querés decir no te entiendo hay un proceso mental hay un proceso personal para poder hacer cambios en la vida no es solamente que los impongan de afuera es una persona la que lo tiene que procesar y decidir llevar adelante por eso hay tan porcentaje ¿qué harías con los manteros? no, yo por empezar me gusta la idea de que les den un lugar digno que un día de lluvia pueden trabajar que estén en condiciones vos te crees que a mi me gusta ver todo el día gente tirada en la calle es lindo alguno quisiera estar comiendo cualquier cosa comen basura porque le hacen basura te pregunto y con respeto coincidimos lean un lugar cerrado vos querés que vaya un lugar cerrado que tengan el subsidio vos querés que vaya cualquiera y que entre el primero que llega ¿cómo hacen para? no, no, no el primero que llega no bueno mira te voy a decir algo te voy a decir algo yo creo que se ve mucho lo material porque acá la base de todos los problemas del rico del pobre del mediano es la plata punto no hay otro tema el origen de todos los problemas es la guita olvídate no hay otro sea porque falte sea por corrupción sea por ambición sea por codicia es la plata no hay otra cosa con respecto y que quiero bueno de manera ordenada hay que contenerlo a la gente no se le puede exigir a una persona insisto que viene con un sistema de vida un sistema incorporado pues somos personas no somos formularios esa persona requiere de un proceso de ayuda de contención son dos meses de capacitación no pero no alcanzan dos meses de pronto porque vos estás esos dos meses son para la gente que ya de alguna manera tenía una apertura para aceptarlo pero la mayoría la mayoría para mí no lo tiene la mayoría no se quiere censar porque tienen miedo por todas las malas experiencias que nos contaban acá que tuvieron cuando les roban la mercadería cuando ¿por qué? porque al estar en la ilegalidad muchos agentes del propio Estado aprovechándose de eso mediante la corrupción les sacaban aún más guita si el gobierno efectivamente instrumenta este plan que propuso a mí me parece muy saludable que sea a cargo y que encima lo más saludable que me parece es que el subsidio lo pague la CAME que se acaba la afectada igual uno uno empieza también a ver estas cuestiones y a regularizar estas cuestiones que tienen que ver con lo ilegal más en un momento de la falta de trabajo acá el gran problema es que no hay laburo no es que uno tiene otra opción para decir a la gente no hay una opción te puedo dar una idea y es una cuestión de decisión política siempre vos tenés 3 mil millones de dólares podés optar una decisión de una gran y a veces faraónica obra pública necesaria pero no suficiente frente a estas urgencias por qué no las inyectas en las pequeñas y medianas empresas de todo lo que estamos hablando digo esas son las decisiones políticas pero ese es el trabajo genuino arranquemos por las pequeñas y medianas empresas y no los ahorquen hay montones de chicos que han terminado la secundaria que no consiguen laburo y hay montones de pibes de pasandillas con la reforma laboral supuestamente bueno hay que pagarles supuestamente con esto van a insertar a los jóvenes hay que ver qué es lo que pasa es dudoso eso también todas las pequeñas y medianas empresas un comercio que tiene 5 empleados es una pyme una fábrica que hace tuercas es una pyme que no liberen las importaciones que puedan laburar tranquilos que no los ahorquen por supuesto si no los ahorquen yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea respecto a las pequeñas y medianas empresas ahora lo que creo es que estamos con un problema más grande en la argentina mucho más importante los argentinos tenemos que asumir que tenemos una durísima situación económica desde hace mucho tiempo entonces tenemos problemas con la pequeña y mediana empresa con las economías regionales que están todas fundidas desde hace muchos años tenemos un problema como se decía acá recién con la industria tenemos desempleo en el sector industrial tenemos un grave problema económico tenemos un costo del estado que es altísimo con un estado que es absolutamente ineficiente entonces tenemos una presión tributaria que es gigantesca entonces no podemos resolver en economía ninguna cuestión en particular sin poner en funcionamiento otra serie de problemas lo que hay que hacer es asumir un programa de crecimiento económico entre todos ponernos de acuerdo y trabajar en esa dirección pero como no vamos a poner en la argentina siempre el mensaje es premiemos al que va de un poco lo que decía antes gustavo yo me siento el dolor porque soy el que cumplo y el otro es el vivo como vamos a resolver el tema de los manteros en la argentina si siempre premiamos al que va de los blanqueos sucesivos de todos los gobiernos y este gobierno que lo plantea como algo muy exitoso desde el punto de vista económico es el símbolo el paroxismo de lo que pasa en la argentina con la persona que no cumple la ley vos lo premias con un blanqueo y todos los tipos que pagamos durante años todos nuestros impuestos nos sentimos unos verdaderos tarados cuando el señor que tenía la plata en el exterior sin declarar o las propiedades sin declarar fuera de la argentina lo premia para que repatrie sus capitales entonces si no resolvemos eso que es un tema cultural político como decía también Carlos no vamos a poder resolver ni la matrimonía para que haya que evadir diputada de todas las yo comento un tema ¿cuántos presos por evadir impuestos conocen en la Argentina? así la base Pariña 1, 2 Pariña exactamente entonces el problema volvemos a lo que siempre ocurre en este programa volvemos a la justicia a los controles indudablemente viven los blanqueos en la Argentina porque el que viene como quiera recaudar más tiene que necesita que más aporta y premia al que no pude de ahí entonces el punto es que si en la Argentina la justicia no empieza a funcionar para el tema de los cortes de la calle para el tema del que va de impuestos para el tema que explota o tiene talleres clandestinos y podría seguir hasta cansancio ese es para mi es el mayor problema porque después los hombres nos ordenamos cuando sabemos que hay alguien que nos puede castigar o podemos perder algo indudablemente la sociedad se ordena pero acá pasa todo lo contrario porque el que está en blanco es el que es perseguido obviamente y la víctima es la que se cumple sabemos que todo el tiempo nos están pidiendo la documentación como si no la tuviesen o sea pagás todos los meses y cada tres meses te piden todo de nuevo los papeles que ya pagaste como si fuese yo siempre cuento una vez que me me dijeron en el banco que si quería se me ocurrió comprar un bono que no sabía ni que era nunca lo había hecho me dicen tenemos que hacer un reporte operación sospechosa la primera vez pero no puedo creer no puedo creer justo en el momento de todo lo de fariña que se yo por supuesto desistí no hice nunca más eso no compraste un bono argentino viste no sé que claro pero no podía creer que teniendo todo en blanco porque era comprar unos bonos que no sé lo había escuchado que era que era algo beneficioso que te podía salir bien que se yo no me dijeron que me iban a hacer un reporte de operación sospechosa cuando después te enterás los grandes casos en los que los reportes de operaciones sospechosas de las grandes empresas evasoras bueno se los pasan Cristóbal López de Chegaray no hizo ningún rock por ejemplo con el de Alasarová los da la alerta y eso no frea ningún tipo de operatoria de estas grandes empresas en cambio un pichi que tiene todo el día te piden agarrado como si fuese que sos un bueno vamos a la próxima informe que tiene que ver con Odebrecht sigue el escándalo sigue este caso muy 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 particular muy sensible obviamente caso de corrupción escándalo en Brasil con repercusión aquí en la República Argentina hay varios nombres mirá en este país somos todos inocentes hasta que no se muestra lo contrario esos 600 mil de la revista en la cuenta que tenía es afuera por ahora son un cúmulo de insinuaciones el principio de actividades de dictaciones de Mauricio Macri la acusación contra Rivas divide al mundo político un trabajo periodístico dejó vinculado al jefe de la AFI con la empresa brasileña Odebrecht sospechada por corrupción a partir de los datos que salieron a la luz Carrió hizo una denuncia y la justicia argentina comenzó a investigar a Gustavo Arribas la discusión fue inevitable en todo el arco político Arribas ya se puso a disposición de la justicia lo primero que hizo son casos que la justicia tiene que investigar y lo primero que hizo él y el presidente es que se pone a disposición de la justicia como debe ser Puede correr Gustavo Arribas la misma suerte que Gómez Centurión en términos de separarlo momentáneamente de la función y que se investigue Debería tomar el mismo temperamento algo que él pueda presentar nueva documentación que acredite esos movimientos en su cuenta o que esos movimientos no se hicieron en su cuenta Gustavo Arribas hizo un descargo dijo la transferencia de 70.475 dólares que efectivamente se acreditó en mi cuenta corresponde a parte del pago del precio por la compra venta de un inmueble en mi propiedad de la ciudad de San Pablo Tuite Cristina Kirchner Arribas titular de la AFI vive en departamento alquilado a Mauricio Macri Panama Papers Odebrecht La ruta del dinero M sigue y sigue Niego enfáticamente haber recibido las otras transferencias que me adjudica y tener vinculación alguna con Odebrecht con Leonardo Meirelles Alberto Youssef y o cualquier persona involucrada con la investigación de la bajada es muy probable que esos 200.000 dólares sean parte de lo que había de cupo en negro y en blanco en la campaña de Pro Gustavo Arribas se ha dedicado toda su vida a su explicación en el desplazado de Mauricio Macri El que tiene ya que dar explicaciones es Mauricio Macri es el jefe de la inteligencia el hombre de máxima confianza de Mauricio Macri esto instala una crisis política en el más alto nivel del gobierno Diario Clarín Germán Garabano sobre las denuncias contra Gustavo Arribas por ahora son un cúmulo de insinuaciones El ministro de justicia dijo que el jefe de los espías no debe ser apartado del cargo aunque aclaró que se trata de una decisión del presidente Había una hipótesis de un delito Arribas decidió que era su deber inmediatamente me pidió que redactara una denuncia sencilla Hoy presentamos Hoy presentamos una denuncia penal La explicación la tendrá que dar porque lo que está probado según las informaciones periodísticas y otras que nosotros tenemos es que realmente los depósitos de esos 600 mil dólares están en la cuenta que tenía él afuera Tuit de Aníbal Fernández En Brasil sale en los diarios Odebrecht La corrupción la corrala a Macri están hasta las bolas Obviamente es un problema para el gobierno En este país somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario ¡Gracias!